Hola amigos, ¿cómo están? Pues, ¿qué les cuento? Voy a darme una mi vuelta. Voy a dar una vuelta y después regreso. Ando caminando. Como ven, ando aquí de vaga. Me gusta salir, me gusta disfrutar el sol, me gusta disfrutar la brisa, la brisita que tenemos. Me gusta gozar mi día, me gusta gozar mi... ¿cómo les dijera? Mi día, eso. A mí me gusta gozar mi día, no me gusta estar mucho en casa, me gusta disfrutarlo más en la mañana, ahorita son las 10 de la mañana. Así que... No hay carro, pero sí camino. Así que este... A mí me gusta hacer de todo. De todo. Así que aquí ando, amigas. Miren un perrito afuera del carro, de la ventana, respirando aire. Va de paseo. Así que, amigas, a caminar voy. Que les cuento. Vean. Así que miren qué bonito salida, pero miren al aire. Está haciendo aire, miren mis mechas. Vuelan, vuelan, vuelan. Dije yo, les voy a grabar a mis amigas. Decirles que voy de salida. Así que... Aquí estoy, amigas. Voy para allá. Les voy para allá, para allá, para allá, para allá. Voy para allá. A dar mi vuelta. Ay, esta máscara me hace sudar. Mis pobres cachetillos. Pero mejor, así bajan. Que bajen los cachetes. ¿Y ustedes qué tal, amigas? ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¿Cómo está su día? Cuéntenme. Les dije, yo voy a grabar un poquito en la calle. Y voy a grabar más tarde en la casa. Así que... Aquí ando con mis orejas dobladas. Porque esta máscara le doblan las orejas aún. Cuando no hay gente, me lo quito. Pero cuando viene gente, me lo pongo. Ya. Sí, amigas. Así que... Sí, ya voy a grabarles un poquito. Yo voy a dar mi vuelta. A relajarme. Bueno, uno siempre se relaja. Yo me relajo cuando ven de mi mamá. Me súper relajo. Oigan al pajarrito. Cuando vengo con gente de mi mamá, me relajo bastante. Salimos a caminar. Andamos las dos para ir para abajo. Y... Así que... Aquí ando. Como ven... Así pasó mi día. Sí, amigos. Para allá voy, miren. Qué galán que fuera allá a las montañas. Pero ni a las montañas llego. Están súper lejos. Ya vieron el carrerío. Es que en este día tan hermoso. Aquí el tráfico está... Busy. Porque todas las personas les gusta ir a disfrutar su día. Van al mar. Van al parque. Van a todos lados. Van a todos lados. Yo, ¿por qué no soy tan buena, amigas? Yo a los parques no soy tan buena. Me gusta estar en mi casa. Escuchando mi salsa. Mis cumbias. Gozando la vida. Vean. Así paso yo a mi casa. Ya. Ya. No soy buena para... Para parques. Para... Como les dijera. Es que aquí uno no se siente libre. No es como nuestro país. En El Salvador. Uh. En El Salvador te puedes ir a gozar como vos querrás. En El Salvador puedes hacer tu barbecue donde vos querrás. ¿Me entienden? Pero aquí no. Aquí no se puede hacer como uno quiere. Aquí es diferente. Es bien diferente, amigas. Así que... Por eso les digo de que... De que aquí es muchísimamente diferente a todo. Ya. Ay. Calor, amigas. Está haciendo medio calor porque traigo suéter. Es que está aire. Un poquito. Aire, aire. Bien. Pero aquí es bonito, amigas. Aquí es bonito. Canadá es bien lindo. A mí me gusta bastante también. No sé. No sé. Miren. No les estoy diciendo que se siente uno prisionera. De todo. No. No es eso. Lo que pasa es de que... Este... En la forma de que les digo es de que no puedes andar en la noche libre. Bueno, en todas partes creo yo que no se puede andar libre. Vean. Pero... No me tengo que quejar. Vean. Estoy bien quejona. Me he puesto lentes porque fíjense de que... Miren. No me he arreglado. ¿Eh? No me he arreglado nada. Y me he puesto los lentes porque me lloran los ojos. Vieron cuánto poling andan aquí. Unas cositas blancas. Que le da alergia a la gente. Da alergia. Andan un montón. Así que... Sí, amigas. Así que aquí voy. Aquí voy, 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 voy. Está lejos. Pero me gusta caminar. Mira. Todavía falta. Pero yo camino. Ve. Camino para... Botar todo el pollo que me he comido. La carne. Yeah. Y yo sí. Me gusta caminar. Envité a mi hija, le digo. ¿Quieres ir a caminar conmigo por allá? ¿Qué? I want to see some. And she said, no. I don't want to go. She's tired. Estaba dormida por eso. Ah, es ok. Le dije. Está bien, mamá. I boy alone. Alone, alone, alone. Pero yo me divierto. Me divierto mucho. Ay, amigas. Mírenme. Aquí vengo. Vengo a la caminata. Miren, cuando yo pego estas caminadas, amiga, yo me doy un relajamiento tremendo y llego con unas energías a la casa que no se lo imaginan. Unas energías que, uh, para decirles ya no. Así que voy bien relajada. Es que saluditos a todas mis amigas que me siguen en mi, en mi video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios. También saluditos a todas mis amigas que se han suscrito, las nuevas. Muchas gracias, las quiero. Espero les guste. Vean. Y saluditos también a todas mis amiguitas que viven ahí, que son de El Salvador. Vean. Así que... Ay, aquí tengo que correr. Así que saluditos, amigas. Se les quiere mucho. Siempre pienso en ustedes. Ay, me dolió el brazo. Pesan, tan pesadas. Así que ya llegué a mi destino. Así que la voy a ir dejando. Vean. Nos miraremos. Primero Dios. Más tarde. Más tarde voy a hacer unas chuletas fritas. Vamos a ver cómo me quedan. Unas chuletas. Ya. Voy a cocer frijoles también. Y hacer mis tortillas con plástico, porque no puedo tortillas. Ay, sí, amigas. Así que las veo más tarde. Se cuidan. Y disfruten su día. Pásenla chévere. ¿Ok? Bye, bye, amigas. Que Dios me las bendiga. Feliz día. Bye, bye. Bye.